... La gente está en el caso de una detrás. ¡Vamos, vamos! ¡Vale, cobre más, boludo! ¡Nos le Pierdo, pero no se puso! ¡Otra población con el área que da! ¡En la ciudad de la ciudad de Sufamón! ¡Nos le Pierdo! ¡Se paró! ¡Se paró, boludo! ¡Se va que te asegura! Gracias.